Ay, no, tan feo, güey. Yo veo una mami morena y la pendeja se pone unas pinches uñas naranjas con... O sea, güey, qué perra, qué perra con tu vida. Uy, solo pone una güerita bonita, junita, de manos finitas. O sea, pinches manotras que ni lo quieran. O sea, no, güey. O sea, estás pendeja, coja, güey. Muy pinche urgido, o qué, güey. Hace una pinche chaca. No, n-no, n-no Mezzy